Como está fácil, ahí nos vamos de boca. Y después ya nos llega el agua hasta acá. ¿No me creen? Pregúntele a alguien si ha tenido problemas con su tarjeta de crédito. ¡Ay, qué fácil! Me jodé, me firma, órale. Y compro ahí, este, compro. Y luego al resto, ¡ah! ¡Ay, pastor, dígale al señor que me maten! Pero, ¿qué es fácil? Es muy fácil. No me la saca uno. Ándale, jóbrese. Bueno, a veces en los momentos fáciles también es que hay que decirle al señor, al señor, dirígeme. Se ve tan fácil que de seguro hay que estar obligando. El apunte sobre los huesos de José y la actitud de Moisés han de recordarnos que si profesamos andar bajo la dirección de Dios, ¿cuál es el compromiso? Si nosotros dijimos, señor, yo quiero seguirte. Si nosotros dijimos públicamente, yo quiero ser cristiano y que él sea mi señor, entonces, el compromiso de cumplir las promesas que hagamos lo involucra a él. Él está en todo. Por eso es que no es lo mismo un matrimonio cristiano que un matrimonio civil o en el Zócalo. Porque aquí es por dos de tres dobleces. Estamos prometiendo cosas y el señor está ahí. O no es lo mismo cuando un cristiano firma un contrato. ¿Por qué? Porque el señor no está avalando. Porque yo soy cristiano. Él está conmigo y entonces no a la ligera. Tengo que ver muy bien. Ponerme listo. Porque si lo primero ahora lo cumplo. Porque Dios es fiel a sus promesas, nosotros tenemos que parecernos a él. El testimonio del Antiguo Testamento es irrefutable en cuanto a la fidelidad del señor llenando de enseñanza, mensajes e instrucciones a su pueblo. No se cansaba el señor de instruirles vayan por aquí, deben de hacer esto, no dejen de hacer aquello. No se cansaba a través de muchas, muchas voces, a través de muchas expresiones. Mostrando que la esperanza cultural de Israel, fíjense, la esperanza futura de Israel se afirmaba en la obediencia y en la atención que hicieran a sus mandatos. Ustedes de los profetas duele el corazón de ver. Cuando Dios dice mi pueblo no quiso escucharme. Fueron necios a mis mandamientos. Se fueron por donde yo les dije que no se fueran. Sufrieron. ¿Por qué? Porque hicieron oídos sordos, endurecieron su corazón. Y no me siguieron. Nosotros ya sabemos la historia de Israel. Un desastre. Terminaron divididos, peleados entre ellos mismos. Pero, si él iba a ser una gran nación, es porque debería de atender a los mandamientos del señor. Es porque debería de escucharle a él por donde los guiaba. sería bueno que el creyente en Cristo utiliza un diario, un diario de recordatorio de los hechos en el pasado como apoyo a la esperanza que se alce hacia los años venideros. Sería bueno que nosotros anotáramos lo que el señor hizo en el pasado como iglesia, como cristianos bautistas, lo que el señor ha hecho en esta nación a través de muchos que nos han antecedido. Lo que ha levantado. Sería bueno que lo recordara para decir, ay, eso estamos en una época muy difícil. difícil. Difícil cuando teníamos como nación el 70% de analfabetismo y había que leer la Biblia. A ver, difícil. Cuando nuestros hermanos no solamente tenían que evangelizar sino alfabetizar al mismo tiempo. Sería bueno que lo recordáramos y también individualmente que lo recordáramos. ¿Qué sería de nosotros en nuestra historia que viéramos hacia atrás si el señor no hubiera estado con nosotros? Si no nos hubiera sostenido. Cuando las circunstancias caigan abrumadoramente amagando o ahogando nuestra fe. Cuando digamos, ay, si ya no aguanto es que desofoca las pruebas, las luchas. Si nosotros tenemos ese recuerdo, si nosotros podemos ver esa historia encontraremos que en nuestro andado con Dios hay evidencias de su cuidado. Hay evidencias de su cuidado. Que no podemos decir es que el señor me dejó solitar. Es que el señor no, ahí está guardándonos. La lectura que hizo nuestro hermano es una lectura que a mí me fascina. En esa lectura Dios no tiene desempacho en tomar personalidad materna como una mamá. Dice, y puse delante de ellos la comida. aunque era pequeñito yo lo sostuve y le enseñé a caminar. Le enseñé a caminar y yo le di de comer. Al salir los herreros de Egipto se dirigieron a Sukkot. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de Sukkot que era un lugar, un paraje donde estaban pues cabañitas con techos de ramas y así muy, muy ligeros. Bueno, fueron hacia Sukkot para preparar que hizo ya que salieron de Egipto y se fueron a Sukkot. De Sukkot siguieron hasta Etam que estaba a la entrada al desierto. En la actualidad no existe Etam, no se encuentran los mapas, no está ubicada, no es una ciudad, no es un pueblo, no, no existe Etam. Se calcula que era un sitio todavía más precario que Sukkot. Sukkot tenía unas enramadas que fácilmente se destruían y que había que cambiarlas cada ratito. porque pues las ramas iban a secar y eso. Bueno, Etam era mucho más fácil de desintegrarse, de desaparecer. Sin embargo, mostraba una cara atractiva que Etam estaba establecido, usted lo puede buscar en los mapas que hay en nuestras biblias y aparece. Este, estaba establecido en el límite del desierto, pero también tocaba al poniente el mar, el mar, o sea, estaba entre el mar y el desierto, ahí hacía una escuadra, lo que permitía que la brisa regara algunas parcelas y hortalizas. La humedad que venía del mar pues podía hacer que cultivaran algunas hortalizas, algunas cosas para contenidos. Ahí, algunas. Había caminos para llegar a Etam desde el occidente, o sea, siguieron caminos desde Sukkot, había un camino, un trayecto para llegar a Etam, pero después de Etam, hacia el oriente, solo desierto, sin rutas ni veredas. Después de Etam, ya no, ya no había camino, era el desierto, no se podía marcar nada, no se marcaba nada. Un lugar con escasa provisión, Etam, había comida, pero era muy poquita, se terminaba, pero con posibilidades de aprovecharlas, aprovecharlo poquito, en lo poco me hace lo que el poquito. Cuando apuntamos esto, un lugar que tenía provisiones, pero era muy escasa. Recordamos que Moisés fue instruido en la corte de Faraón donde el adiestramiento militar era básico para quienes se instruían en la corte de Faraón en Egipto, el saber cómo se comportaba un soldado de la básica. Las estrategias de un militar se les enseñaba a ser militares. Bueno, Moisés era una estratega militar, fue educado así en la corte de Faraón, fue enseñado así, Etam, había poquita comida, estaba a la orilla del desierto y después del otro lado que estaba el mar. Fíjense, Israel iba a salir de Egipto. De seguro los egipcios se iban a arrepentir porque ya no iban a tener esclavos que les hacían los ladridos. Iban a ir tras ellos. ¿A quién se le ocurría llegar a un lugar donde de un lado estaba el desierto y del otro el mar? ¿A nadie se le ocurriría ir hacia allá? ¿A nadie? Bueno, si se le ocurrió a Moisés llevar para allá al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios iba acompañándole. Porque Dios estaba con él. Desde aquí se nos instruye un poco de bienes puestos con fe en las manos del Señor puede provocar la satisfacción de un pueblo. Y entonces, hermanos, hablamos del indigno. Porque la Biblia dice a lo indigno del mundo escogió Dios para vergonzar a los que son muy dignos. Y entonces decimos pues yo no soy el más santo para estar aquí. Y está respetando, ¿no? Entonces me dirán ¡Ay! ¿Y cómo se atreve entonces? Porque yo he recibido a Cristo en mi vida y creo que Él me dirige y creo que Él me influencia y creo que Él de lo poquito puede hacer que satisfaga a alguien. En eso confiamos no porque seamos los más impecables no porque seamos los que no es que una mujer como yo como hace un hogar con quien sea no confiamos en eso o un hombre como yo pase un hogar con quien sea si te manden de la paz mala y yo abro un hogar no confiamos en eso no confiamos en eso no nos creemos así sino que encomendamos al Señor nuestro camino y esperamos que todo nos salga bien ¿por qué? Porque encomendamos al Señor nuestro camino esa es la fe eso es lo que nos dirige lo que nos sostiene lo que hace que seamos esforzados y valientes que el Señor está con nosotros Dios dirigía a Israel pero a partir de este momento todo lo que experimentaron con anterioridad las plagas las instrucciones de Aarón y de Moisés todo todo tanto como Moisés como Israel todo lo que experimentaron antes deben de ponerlo en práctica deben de ponerlo en práctica bueno cuando venimos aquí los domingos no empezamos de cero ¿qué aprendió usted en la escuela dominical? ¿no ha venido en la escuela dominical? porque son bases el pastor dijo que nos iba a ir bien pero yo creo que pues hay que aprender porque nos va a ir bien ¿no ha venido a la familia la invito? salga y aprendamos ¿no ha venido a los cultos reciculados? los invito porque a veces decimos es que el señor no me diría es que el señor no me ahorita es que a mí no me habla pues hay que aprender a escucharle Israel no podía decir de aquí en adelante no tenían que recordar todo lo que el señor ya les había enseñado a través de la voz de Moisés y de Aarón pero también a través de lo que habían experimentado con las plagas ¿qué es capaz Dios de hacer? pues tenían que tener memoria de todo lo que había acontecido en Egipto incluyendo confiar en el cuidado divino porque eso se practica al tenerle confianza a papá y mamá se practica la primera vez que yo lloré y levanté mi manita ahí estaba mi mamá y me agarró entonces ya después ya sabía levantaba la mano y mi mamá me agarraba uno aprende a confiar también así con Dios hay que aprenderlo Israel tenía que aprender a confiar en Dios Israel en modo viajar siguiendo las rutas de los caminos definidos hasta Etam pero después contemplando el desierto sin trazos mis senderos recibieron impresionantemente una ayuda puntual Dios no los dejó a la deriva ya cuando no había caminos entonces Dios proveyó tal vez podían los hebreos percibir lejos la cordillera de Sinaí y decir ¿a dónde vamos? pues allá ah así ya va ahí en Sinaí sí allá vamos pero ¿por dónde vamos? eso es otra cosa yo puedo ver muy bien el abuso allá afuera ah ¿a dónde quiere ir? allá al abuso ¿cómo me voy al abuso? no me puedo ir aquí derechito no voy a pasar está el centro australiano me deja pasar tengo que buscar una ruta entonces Israel podía ver el Sinaí pero ¿por dónde se tenía que ir? es lo que tenía que buscar Dios habría de guiarnos con exactitud porque al amor derecho había una barranca un monte que no pudieron escalar no había agua pero muchas cosas de esas Dios los iba a guiar por donde no solamente llegaran a Sinaí sino que crecieran que lo aprovecharan por medio de dos alternantes columnas gracias gracias Gracias.